La disposición de PAMI en donde les solicitamos a todos los afiliados que se inscribiesen en el padrón de diabéticos a través de sus médicos de cabecera. Eso es lo que ha sucedido y entonces, como se ve que algunos ancianos por distraídos o porque no están, digamos, al día en cuanto a las noticias, no lo han hecho, ha habido unos cuantos llamados telefónicos desde PAMI para exhortarlos a que se inscriban. Aunque ya venció el plazo, para que se inscriban en el padrón de diabéticos con sus médicos de cabecera porque de esa manera pueden continuar teniendo el beneficio, ¿no es cierto? Eso es nada más lo que ha pasado. No se corta la prestación ni mucho menos. No, de ninguna manera. Las prestaciones no se cortan. Eso quiero darle a toda la población tranquilidad de que las prestaciones no se cortan. Tampoco los medicamentos. Que hay tratativas, sí, con laboratorios, con farmacias, eso sí. Pero los medicamentos están garantizados para todos los afiliados de PAMI. Sí, sé que aquellos que tienen algún auto, algún modelo, pueden quedar excluidos. Bueno, eso ya comenzó, digamos, hace un tiempo, en donde lo que... ...un poco lo que era el beneficio del 100%. Aquellos que tienen un auto, digamos, de una cierta gama, de un cierto año, más que nada, también tienen la posibilidad de solicitar si ellos, además del auto, a lo mejor tienen un ingreso no muy alto, una vía de excepción para continuar con el beneficio. Pero hay personas que realmente tienen ingresos muy altos y lo que se trata es de, justamente a través de este mecanismo, que el PAMI cuente con el beneficio para los que menos tienen. Cambria, particularmente en Baygorra, ¿cómo está el tema de atención a los jubilados? Sé que había algunos trámites en la última entrevista que le hicimos para incorporar algunas clínicas. Bueno, ya la otra vez yo te había, creo, dicho que había dos clínicas que están listas para ser incorporadas. Una es de fisiatría, en la calle Sarmiento, y la otra es el centro del diagnóstico. Están todos los papeles en regla, todas las cosas en orden. Estamos esperando que Buenos Aires, digamos, habilite a estas clínicas para que comiencen. Como es sabido, hubo un cambio de gestión, ¿no? Ahora está el doctor Sergio Casinotti, y bueno, cuando hay un cambio de gestión siempre, por temas burocráticos, de reorganización, siempre hay una demora. Pero ya las dos clínicas están preparadas para comenzar a, digamos, a prestar servicios a la comunidad de Baygorra. ¿Sería alguna atención especial o todo lo que están, todas las disciplinas que tienen estas clínicas aquí en la ciudad? Bueno, en fisiatría se trata de kinesiología, tiene piscina la clínica para efectuar todo tipo de movimientos en el cuerpo que son relajantes. En fisiatría todo en general. Y rehabilitación, ¿no es cierto?, de huesos, todo eso. Y la otra clínica que tiene una cantidad de especialidades, todas irían, digamos, a través de PAMI. ¿Qué sé yo?, ecografía, flebología, cardiología, bueno, tiene más o menos dos especialidades de distinto tenor para que todas puedan ser, digamos, utilizadas por nuestros afiliados. Es una gran cosa porque el afiliado no tiene que trasladarse hasta Rosario, que es lo que a muchos les cuesta, o en fin. Por eso estamos tan ansiosos a que se desbloquee, digamos, desde Buenos Aires este permiso. Pero yo creo que no debe faltar mucho porque ya todas las cosas están, incluso, digamos, los permisos y las inspecciones de las clínicas ya se realizaron. Así que esperamos. Vemos mucha gente por esta altura del año, siempre muchos jubilados. ¿Cómo está la tensión aquí en su oficina que usted dirige? Bueno, la tensión es siempre la misma, es siempre, por lo que nos dicen, muy buena. Nosotros tenemos gente que nos agradece, que nos trae facturas. En fin, a veces, obviamente, hay alguno que tiene alguna queja por un medicamento que a lo mejor no pudo retirar. Pero bueno, nosotros siempre buscamos de solucionar el problema del afiliado porque para eso estamos. De alguna manera, siempre, si no es a través nuestro, es a través de la UGL Rosario, se trata de la solución para que el afiliado se vaya con lo que necesita para su salud. Muchas gracias. A ustedes.